Naves extraterrestres que sobrevuelan una enorme escultura de Cristo, entidades que vigilan a una familia desde la oscuridad de la alacena, selfies que logran captar el paso de gente sombra, naves nodrizas en Nariño, Colombia, y el impresionante video de un fantasma que ronda los exteriores de un hospital en la ciudad de Quito, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. No sé si lo noten, pero allí, en el humo provocado por la fogata, se puede ver la silueta del demonio tal y como se lo representa en varias religiones, con enormes cuernos, su mirada de maldad y sonrisa sarcástica. Janet Jurado fue quien tomó la instantánea. No tenemos detalles del lugar ni las circunstancias en las que fue registrada esta fotografía, sin embargo, y lo que a Micaela le llama la atención, es la nave extraterrestre que se manifiesta junto a la enorme imagen de Cristo. Steven Kichimbo dirigiéndose a su casa en el sector del Guabo en el Oro, y en uno de los techos, una extraña criatura observándolo. Tiene la apariencia de un niño que se camufla entre las luces, que seguramente provienen de un poste de alumbrado público. Ya podrán imaginarse el susto que Antonio y su madre se llevaron al identificar a una escalofriante entidad que los estaba observando desde la oscuridad de la alacena. ¿Qué podría salir mal en una selfie común y corriente? Que en el reflejo de las gafas aparezca la sombra de un espectro que camina y al que se puede identificar con mucha claridad. Carmen nos explica qué pudo haber sucedido. ¿Gigantesca nave nodriza en San Borondón? Mario Valverde está seguro de que aquellas luces que se ven en el cielo tienen un origen extraterrestre. Algo parecido le sucedió a Daniel Bonifaz, en el Santuario de las Lajas, en Nariño, Colombia. A pesar de la distancia, cuando realizamos un acercamiento, las luces de lo que suponemos son un ovni no se distorsionan, permitiéndonos ver detalles únicos de una nave espacial. Seguramente se trata de una coincidencia. Sin embargo, en una de estas dos botellas se puede apreciar un rostro. ¿Lo pudo ver? Sucedió en una reunión familiar en la casa de Álvaro Álvarez, en Daule. Atentos con este video. Fue captado por la cámara de seguridad instalada en los exteriores de un hospital en la ciudad de Quito. En la filmación se puede ver a una persona correr vestida con una especie de bata, la misma que usaría un paciente. El problema, según Jorge Avilés, es que en cuestión de segundos, aquel inquietante personaje desaparece de la imagen. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Y que vive. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.